Hola, ¿qué tal? Soy el Forero Gerbela y esto es un vídeo para forafeitado.com. En el vídeo voy a utilizar la emulsión de mi sol como producto para alfaitado. Lo suelo utilizar normalmente como preafeitado y ocasionalmente como bálsamo, para después si va muy bien. Es un producto conocido por todos. Alguna vez lo he probado como único producto para alfaitado y los resultados son sorprendentes. La maquinilla que voy a utilizar va a ser la Mule R41 2011 con el mango oro rosa. Es un mango precioso. Aquí veis la exposición. Me voy a mojar un poco la cara y después repartiré la emulsión a lo largo de todo el cuello y la cara y procederé al afeitado. Comenzamos. Ya aplico el producto generosamente y lo distribuyo. Sobre todo en la zona donde la barba es más dura conviene insistir un poco más. Yo masajeo levemente para que quede una película de producto y la piel no lo absorba muy rápido. Yo creo que con esto es mas que suficiente. Comenzamos. Y la cuchilla desliza muy bien. Solo sin ejercer presión ni nada. Comenzamos. Comenzamos. Y ya está. Como veis, la maquinilla de liza correctamente. Y en este caso el rasurado del pelo es cómodo. Y ya está. Lo importante es estirar bien la piel. La primera pasada, ahora voy a apurar que me pongo más la cara y hace una pasada en transversal, pero muy suave. El resto otra convulsión, pero bueno, voy a echar un poco más. No me sube con la cama, con la cara hidratada por el agua. Será más fácil. Esa es la parte de mi ál. La cara hidratada por el agua se ve. Esa es la parte de mi ál. Esa es la parte de mi ál. No me sube con la cara hidratada por el agua. sorprende mucho este producto como digo la verdad Bueno, pues ya está el apaitado el apurado ha sido bastante bueno y cómodo al afaitado la sensación de la cara es de frescor y nada más, como veis ha quedado bastante bien y rinde muy bien este producto para un afaitado así con prisas o sobre todo para retocar perillas o perilla, bigote o cualquier cosa de esas puede venir muy bien Bueno, esto ha sido todo Un saludo y nos vemos en Forafaitado.com y en el canal de YouTube también Un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!